El área metropolitana, eso es muy importante para todas las localidades y ciudades de la región. Tenemos una vida común, las 24 localidades que conformamos el área metropolitana, que bueno, tiene como centro la ciudad de Santa Fe, pero hay otras ciudades y pueblos que tenemos una vida en común, desde el punto de vista económico, del transporte, de la cuestión geográfica, de nuestros riesgos por los ríos y por las lluvias, y también nuestros sueños, las expectativas de desarrollo y de crecimiento que tienen nuestras comunidades, en un momento en el que hay que estar cerca de los problemas y de los que menos tienen y los que más necesitan por la crisis, pero sin dejar de pensar en los proyectos de desarrollo y de crecimiento. Justamente hoy vamos a escuchar las conclusiones del equipo técnico que vino trabajando en el diagnóstico y en la prioridad de los proyectos más importantes. Así que tenemos muchas expectativas y mucho entusiasmo también, a pesar de la crisis y de los problemas, hay que mirar el futuro con optimismo y con proyectos, porque las comunidades que no tienen proyectos no pueden ni siquiera enfrentar las crisis. Entender que ya los problemas no son solo de una comuna, solo de una ciudad, pensar que es posible un transporte interurbano estratégico, entender que cada vez más muchos vecinos viven en un lugar pero trabajan en otro, estudian en otro, con lo cual hay que cambiar las costumbres y esto hace que también pensemos en ser un área con desarrollo productivo, con desarrollo económico, que bueno si en nuestra área metropolitana podemos pensarnos estratégicamente. Se viene una etapa fundamental para el área metropolitana, porque ahora ya tenemos este diagnóstico, con lo cual las próximas reuniones van a ser para que empecemos a decir esto es lo que queremos ahora, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, tenemos que hacer estos proyectos ejecutivos, tenemos que salir a buscar financiamiento, se vienen etapas importantes. Gracias. Gracias.